La experimentación de la muerte, de la vida pasada, la que se lleva, ¿es necesario? Es necesario, es totalmente necesario porque la sanación del problema se hace más ya cuando tú ya no estás en ese cuerpo, es decir, en la vida pasada mueres, eres un espíritu y lo primero que hace el alma, y ahorita ya quiero entrar al tema de vida entre vidas porque de pronto vas a decir que ya no tenemos tiempo y tu pregunta no la he contestado, pero el alma lo primero que hace cuando sale del cuerpo, después de entender la escena de la muerte, después de ver la situación que pasó y puede ser bonita la muerte, es decir, a lo mejor estabas, no sé, ya tú te habías despedido de todos tus seres queridos, tú ya estabas cansado, ya hiciste muy buena vida y te mueres y ya nada más dices, ah, ya acabó, pero puede ser que no sea tan bonita, no sé, te caíste el caballo y te moriste con el dolor ahí, no hay nada que vino a ayudarte, pues te ves abajo, afuera del cuerpo, ves la escena del caballo ahí y tú dices, sí, híjole, estuvo muy feo esa muerte, pero tú ya lo haces así como, ya pasó, ya no sientes el drama ni las emociones fuertes, puedes sentir todavía algunas emociones en el momento actual, pero poco a poco conforme tu alma se va yendo al reino espiritual, que es donde se van las almas, donde viven los espíritus, el reino espiritual es el lugar donde están las almas, los espíritus, tu alma eventualmente después de la escena de la muerte se va al reino espiritual y ahí es donde hacemos el trabajo de entender por qué te llevaron tus guías a esa vida, es imposible buscar la relación de tu vida actual con la vida del que se cayó del caballo estando todavía en la vida del caballo, porque estando en la vida del caballo, tú que estás experimentando la vida del caballo, o sea, la vida, esa vida donde andabas a caballo, entonces yo no te puedo decir, tú, la tristeza de Pedro de dónde salió, Pedro no existe, el que existe es la persona que estaba arriba del caballo, llámese como se llame, es más, si tú en esa vida me dices, soy Lucrecia, yo en la sesión te hablo, Lucrecia, ¿qué estás experimentando? ¿Y ahora qué va a ser Lucrecia? Porque tú eres Lucrecia, tú eres, entonces, una vez que el alma sale del cuerpo, entonces el alma ya no es Lucrecia, el alma ya es el alma de Lucrecia, que coincide que es el alma de Pedro, y ahí es donde entra el tema de, ah, como Pedro está haciendo lo mismo que surgió en la vida de Lucrecia, y ahí es donde puede haber una interpretación de lo que está pasando, y muchas veces, en ese momento, que es lo más hermoso de lo que yo hago, aparece uno o varios guías espirituales que te ayudan a entender eso, y te dicen, no, te llevé a esa vida, para que veas cómo Lucrecia se cayó del caballo, o, por ejemplo, volviendo al tema de la tristeza, vamos a suponer, a lo mejor debía haber mantenido un mismo ejemplo de todo, pero Lucrecia perdió a su mamá en la otra vida, y se quedó triste, y luego se casó, y perdió al esposo muy pronto, y luego perdió a su bebé muy pronto, esas tres pérdidas la deprimieron el resto de su vida, a lo mejor a los 25 años se rindió, y vivió hasta los 50 triste, desvalida, nunca superó, nunca conoció a nadie más, nunca quiso tener más hijos, deprimida, porque no superó sus pérdidas, entonces una vida super triste, entonces el alma recuerda que hay una tristeza ahí que no trabajó, que surgió y que no aprendió a manejarla, y entonces en esta vida surge algún asunto, o nada, que ella siente la tristeza, entonces como alma es mucho más fácil que el guía le diga, ah no, te llevé a esa vida, para que veas lo que es una vida de tristeza, la vida en la que estás solo es un recuerdo, suéltala, esa vida, si fue una vida triste, en esta vida ve, no tienes tristeza, o tienes tristeza muy leve, esas comparaciones que parecen crueles son mágicas, porque la persona de pronto ve las cosas y dice, no hombre, estoy en la gloria, cada vez que sienta triste, es más, decimos al guía, dile consejos, que cómo liberarse así, que la suelte, que haga ejercicio, que cada vez que tenga un pensamiento de tristeza, que se ponga a meditar, los guías nos dan un montón de consejos físicos, prácticos, para superar el problema que nos están ayudando a superar. Sí, y es interesante esta figura que comentas de los guías, Ricardo, y es, me parece muy importante en este tipo de terapia hacia vidas pasadas, o sea, no nada más es la vivencia, y ya vi que me caí del caballo, ya vi que de dónde viene la tristeza, o también estaba en otra vida triste, y por eso estoy triste, sino que surgen estas figuras de guías, de seres y del ser superior, que ayudan y aconsejan, y tratan de brindar un acompañamiento y camino a la persona. Y estas, lo voy a preguntar, Ricardo, y estas guías, ¿cómo te hablan? Ah, es padrísimo, porque te hablan como si fueran otras personas que están frente a ti, pero no oyes la voz. En el reino espiritual, a lo mejor la persona sabe lo que le están diciendo, le contestan preguntas, le dicen, y me dice, pero no me está hablando, es como telepatía. Oye, es más, si yo le digo, ¿y cómo te hablan? La persona dice, no sé, pero lo entiendo, ¿cuál es el problema? O sea, como la persona que está en ese estado, la verdad es lo que menos le importa es el cómo, es simplemente recibe la información. Y todas las almas así nos comunicamos. Déjame dar el brinco a tu pregunta, y ahorita tocamos el tema de los guías y todo, porque la vida entre vidas es el proceso donde estás en el reino espiritual. Y entonces es donde vas a experimentar toda esta sensación de no estar en un cuerpo, de ser lo que realmente eres. Cuando un alma muere, bueno, entonces si quieres para darle un poco de credibilidad a lo que voy a decir, hay muchas personas que han leído libros de Brian Weiss. Brian Weiss es el escritor, el psiquiatra, que se volvió regresionista, más reconocido en el mundo porque tiene tantos libros que se han hecho famosos, donde él describe un montón de casos de sus consultantes y escribe muchos libros de eso. Y eso hace que mucha gente diga, yo quiero experimentar esto, porque en el libro dice que sí se puede. Confían. Muchísimos que vienen conmigo, vienen porque leyeron a Brian Weiss. Sí, yo de hecho había leído ese libro antes de llegar contigo. Muy común. Al mismo tiempo que Brian Weiss había otro psiquiatra que ya murió hace unos años, que se llama Michael Newton. Michael Newton hacía regresiones, igual que Brian Weiss, pero él decía, él era doctor, pero en filosofía no era psiquiatra, era doctor en filosofía. Y Michael Newton se pregunta, ¿qué hace el alma entre una vida y otra? O sea, en una sesión de regresión conmigo, el alma se va al reino espiritual y ahí se acaba la sesión. Entonces él dice, ¿qué hace el alma? Y empieza a investigar y dedica 35 años de su vida a hacer que la persona en una sesión con hipnosis va a una vida pasada, no recorre la vida pasada, nada más le dice, ahora ve al momento de la muerte y una vez que el alma sala del cuerpo, ahí empieza, empezaba él sus sesiones y documentó más de 7000 casos donde, en base a su experiencia, que ahora ya vemos más gente que lo hacemos, pero él fue el primero, nos dice, todas las almas, no importa sexo, educación, credibilidad, religiosidad, todas las almas hacemos lo mismo entre una vida y otra. ¿Qué es? Todas las almas, lo primero que hacemos cuando salimos del cuerpo es recordar que teníamos un plan para esa vida física, es decir, siempre hay un plan de nuestra alma para la vida física, pero se nos olvida. Y hay veces la persona puede decir que se muera y ni siquiera se acordó en la vida que había una vida física, es más, ¿cuántas personas no creen que en el momento que se mueren se acaba todo? Todo, ya no hay nada, nada. ¿Y qué crees que va a pasar? Que en el momento que se mueran, su alma va a decir, te estuve hablando 50 años para que hiciéramos el plan que hicimos y tú creías que no iba a pasar nada y te dedicaste a no hacer nada y no hiciste nada de lo que planeaste. Te mandé el mensaje así por todas las vías posibles. Como el típico, hay un dicho ahí que dice, que Dios dice, es que Dios no me ayudaste. ¿Cómo no te ayudé? Te mandé hasta la barca, la balsa para que te sacara de la inundación, no te subiste. Así son los guías. Entonces, lo primero que hace el alma es recordar que tenía un plan y autorrevisar si hizo o no su plan. Solito, es como automático. Y es muy común, es como si tú te pusieras un plan especial para ir, vas a ir a Jalapa a hacer una chamba a entrevistar gente y llegas a Jalapa, se te olvida, te encuentras a cuates y se te olvida, agarras la fiesta y regresas al otro día y en cuanto vuelves a la realidad dices, qué bruto, no hice nada de lo que planeé en Jalapa. Lo mismito pasa con el alma. Te acuerdas que había un plan y dices, sí lo hice o no, hay tres opciones. No hice nada de lo que pensé, lo hice a medias, no logré todo lo que quería, pero intenté. Y la otra es, lo hice padrísimo, hice lo que planeé, todo funcionó muy bien. Después de un tiempo cuando sales del cuerpo y te vas al reino espiritual, aparecen tus guías siempre, te reciben, es parte del proceso, te reciben como estás, te dan la bienvenida, siempre te ven con una cara de amor. Todos los que experimentan un guía conmigo son personas amorosas, hay muchos que no los ven físicamente porque hay guías que son solo energía y hay personas que me dicen, no, es que mi guía es solo una luz dorada muy grande. Ah, y luego le digo, o al revés, o me dicen, no, es un ser grande como de barba blanca, no le veo bien la cara pero trae una túnica, esos son como simbolismos, está bien, el guía se te puede presentar así para darte esa imagen y yo le puedo decir, dile a tu guía que se muestre como es realmente y la persona lo hace y de repente dice, no, es una luz increíble, es una luz hermosa, claro, porque ahí arriba no tenemos cuerpo, pero podemos usarlo. Yo como alma me puedo presentar contigo con el alma de esta vida cuando nos encontremos allá arriba dentro de 30 años o 50 y yo me puedo presentar con el cuerpo de Ricardo para que tú me reconozcas, pero una vez que estás cerca tú no necesitas ver el cuerpo de Ricardo, las almas, no me preguntes cómo, se reconocen.